¿Tú crees que un año manteniendo a ustedes es fácil? ¿Entre una sola persona? ¿Con las oportunidades de trabajo que uno tiene estar en un país sin papeles? ¿Tú crees que es fácil? Mientras tú supuestamente vas a buscar trabajo, al menos sales Alejandro y te distraes. Yo tengo que pasarme la encerrada aquí. Yo lo espero años o el día en que salga de mami. Porque tú ya eres mayor de edad. Tú ya te puedes ir a otro cuarto. Solo salga de mami ojalá y te vayas. Para que así ya me dejes de estar mandando. Yo lo amo con todo mi corazón a mi hermano. Pero también siento un odio por él. No exprese bien mis sentimientos yo. Yo estoy loca. Pero lo odio porque... Pues porque ya sé en la situación en que estamos. Pero un solo día, un día que se descanse y diga soy hermano hoy y todo el resto del año soy padre. Pero no. ¿Tú crees que eso es gracioso? No es gracioso. ¡Es graciosísimo! Es broma, no lo es. No es gracioso ni graciosísimo. ¡Es súper graciosísimo! ¡Ay, ay, ay! Ya te dieron la noticia, ¿verdad? ¿De qué? Me sentenciaron. No, mami. ¿Cuánto? Diez años, tía. No, mami. No me diga eso, ma. Mi amor, pero ni modo. La justicia a veces no va para todos, tía. Quizás porque nosotros seamos inmigrantes. Pero... Tenga que estar pagando. No, mami. Pero los verdaderos delincuentes están afuera. No me diga que son diez años. ¿Saben qué es lo que me interesa aquí? Que miren para el frente y que nadie los va a destruir, ni moralmente, ni psicológicamente. Yo los quiero fuerte. Y si yo estoy fuerte aquí, encerrada, yo los quiero que ustedes sean más. Que me demuestren que lo que yo les he enseñado vale mucho. Gracias. 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 Gracias.